La Oficina Nacional de Procesos Electorales alista material electoral en los distintos locales de votación del Callao en el marco de la segunda vuelta electoral presidencial. Marta Wong, coordinadora de la OMP en la Institución Educativa General Prado, declaró en exclusiva para Voz Perú y comentó que para el día de mañana funcionará una mesa de votación por aula y esperan a más de mil chalacos que cumplirán con su deber cívico. ¿Cuántas personas espera que se venga a votar en este colegio? Bueno, en este colegio son aproximadamente 6.553 personas. Esperemos que un buen porcentaje esté en todos. En la primera vuelta hubo muchas quejas de la ciudadanía acerca de las colas extensas que hacían en exteriores e interiores también de los locales de votación. ¿Alguna medida se tomará para poder corregir ese error? Claro, el problema fue que cambiaron de grupo de votación y se pusieron con apellidos. Pero esta vez se está tomando la medida de que sea una mesa por aula. Entonces así va a ser más fluido y si es posible, si en caso de una mesa se formara entre 10 y media y 11 de la mañana, se pondrían dos cámaras secretas. En este caso se usa una sola porque ya hay una sola mesa por aula. Entonces va a ser más fluido el proceso. ¿Y en el caso de cuántos trabajadores de la ONP se manejará, por ejemplo, en este colegio, más o menos, cuánto es lo que está manejando? Somos aquí en este colegio, somos 7 miembros de la ONP. Son 5 coordinadores de mesa, un T2 y la T2, la coordinadora de locales de votación. Somos 7. ¿Y para las medidas de seguridad, porque siempre se prevé que pueda ocurrir cualquier tipo de agresión, ¿qué se está previendo? Lo principal son los actos electorales, porque todos estamos ya preparados para resguardar y sobre todo la vida de nosotros. Pero no, precisamente no lo que puedo decir es cuáles son las expectativas que tenemos en este caso. ¿Y en cuestión del trabajo de los miembros de mesa, hasta qué hora más o menos se está manejando el esquimado que estarán aquí dentro del equipo? Bueno, en este proceso esperemos que sea lo más pronto, ya que es un solo proceso. Son dos candidatos, estos solamente dos repliegues y exprimarnos que sea 7 y media a 8 de la noche, que va a tardar, ojalá. ¿Alguna recomendación para la ciudadanía chalata acerca del día de mañana que vengan a votar para elegir ya al presidente del Perú? Que vengan a votar, que todo está asegurado, que todo está tranquilo y que cumplan con su deber. Personal de la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú se encargarán de velar por la seguridad, además de siete miembros de la OMPE que supervisarán el trabajo de los miembros de mesa durante el sufragio de la segunda vuelta electoral presidencial.